Hola, ¿cómo están? Soy Diana Calderón y les presento el avance de Fanáticos Plus. Esta noche en Fanáticos Plus, nuestros enviados especiales ya están en Curaçao. Tendremos contacto con ellos. Nos informarán toda la actualidad de la selección nacional en tierras caribeñas. Además, en fútbol internacional se sigue hablando del Culebro de Gea. Lo analizamos en la mesa. Te invito a que no te pierdas nuestro segundo avance con más información. Recuerda, a las 9.30 de la noche, Fanáticos Plus por Canal 21.